No, oh, qué arro. Justo cuando me iba a decir quién venía, no se vayan, no se vayan. ¿Quién viene? ¡Eres casado! La milanesa de pollo, tanto la milanesa de pollo como la chocotorta, son las que han salvado a muchas, no vamos a hablar de entrar de mujeres en realidad, porque puede ser, yo soy cocinero, soy varón, y en mi casa soy yo el que cocina, pero ha salvado a familias y a humanidades. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué va a ser? Porque hoy dicen, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? La criatura, por ejemplo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer, profesor? ¿Qué vamos a comer? Soy tu madre, claro, no soy el profesor, soy tu madre. Mamá, ¿qué vamos a comer, mamita? Ahí está, bebé. Vamos a comer milanesa de pollo, el lunes con arroz, el martes con fidel, el miércoles con puré de papa, el otro. No tanto la de carne de vaca, porque ahora está impagada. Más de pollo y creamos el síndrome de Estocolmo en la criatura. ¿Se enamora de la gallina? No. Vas a un restaurante, nombramos un restaurante que sea conocido. Una nuez. ¿Tú no más? Está bien, está bien. ¿Una nuez? Sí. Pónele. Sí. La marquiseana. Sí. Bueno, ¿qué pedís ahí? Algo a la caruso. Algo a la caruso. Algo loco que no hagas en tu casa. ¿Y la criatura qué pide? Milanesa de pollo. Porque está acá. En Ferrocchio y Oson Pelsa. ¿Qué helado? ¿De qué gusto? De cerebro. No. Chocotón. De Suprema de pollo. Claro, claro. Porque ya está acá. Está esclavizado en su mente. Le han cagado la cabeza. Es lo que yo digo. Y antes la torta era así. De a cuatro pisos. Con durazno, con crema, con esto, con lo... Y hoy... Chocotón. Y te la salvó. Sí. Y vos decís, bueno, es para que te den... A mí me da un infarto. Pero, ¿por qué se señala acá? Acá tiene el corazón, profesor. Y a vos, ¿qué te parece? ¿Por qué te crees que hay que tanta comida? Porque el corazón te pide desde la pancha. Sube. ¿Y? Sube con el deseo de la Suprema. No. Ah, cole. Pero lo que me sube, ¿qué es a mí? ¿Qué? La Bili. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué? ¿Qué te meten en la cabeza hoy las farmacias y Marley? Lo estoy tratando desde el sacano. Está difícil. ¿Qué te dice Marley? ¿Qué te dice Marley? Tomen que... Uvasal. Bueno, está bien. Está bien. Sí. El osomoprasol. No tanto. No tanto. No tanto. El osomoprasol. Todas esas cosas. No. Hay que comer mejor. Bueno. ¿Y quién lo va a hacer? Sí. ¡Pase! ¡Pase directamente! Está abierto. ¡Hola! ¿Cómo te vas, Bebe? ¿Qué haces? ¿Cómo te vas, Che? Muy bien. ¿Cómo te vas, Che? ¿Qué? ¿Qué? ¿El del Fede? Bilu y en tren. Qué lindo. Bienvenida. El Julito. ¿Qué haces? Raro es raro, ¿no? Sí. Que vos decís, pase, pase. Está con la tasa. Yo pensé lo mismo, pero sí. Este es un país muy raro. Acá uno encuentra cualquier cosa en el camino. Bueno, está bien. Pero, Che, antes que... Mirá, yo tengo una viroma acá. Si vos me podés... ¿Cómo se llama? Una firma acá. Te pido, por favor. ¿Qué es eso, profe? No, es porque... Fíjate que me han firmado... ¿Quién es este? El... No me acuerdo. ¿Sabés quién es? El Dante de la Gente. Ah, son los famosos que han venido a... Son los latinos. ¿Verdad? Este clan... Jean-Claude Van Damme, ¿verdad? Y este... La verdad que no me acuerdo quién es, pero es alguien muy conocido. Ah, el cantante de Los Palmeras. Si vos me podés firmar. Bebé, qué honor. Mirá que estás en un cuadro de honor ahí. Estoy al nivel de tini, así que no me puedo quejar. Ojo que no sabe lo que está firmado. Ella pone el gancho, pero ojo, puede ser jodido también. Ahí está. Linda, linda. Es muy parecida la firma a la que hace de La Mujer Maravilla. La... Gal Gadot. O la anterior. No, la... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llamaba La Mujer Maravilla? La primera. Que giraba. El... ¿Cómo se llamaba esa mujer? Bonita, hermosa. Que nos vaya diciendo algo de Carter. Linda Carter. Linda Carter. Sí, sí, sí. Tenés algo de Linda Carter, ¿eh? Claro. No, jodí. No es la vueltita. No, preguntarías. Cuando era chica me ponía las latitas de tomate acá. Y ahí... Está, está, está. Este ni debe saber. No, no, no. Ni idea tiene. No, no viste la mujer Maravilla Roca. No sabe lo que estamos hablando. La actual. Bueno, ¿tiene brazalete antibalas? Creo que sí. Creo que sí, sí, sí. Se lo copió a la de las 60 que nos tenía acá. Claro, claro. Entonces uno se defendía de las balas y... En realidad esto es para firmar. Y nosotros que éramos muy pobres lo hacíamos con latitas de tomate. Bueno, y... Es porque estoy haciendo, juntando firma para que las estaciones de servicio no tengas que pedir la llave en el baño. No, eso es fundamental. Sí, yo en San Luis. Yo que ando tanto, mira. Yo me desgracié en San Luis. Bueno, cuéntelo, profesor. No, es que iba con apuro. Ya iba llegando. Y nosotros íbamos a San Luis, ¿verdad? Un retiro espiritual. Y cuando llego, me bajo y digo... ¡Oh, pasale! Ponele, Oscar, la llave, queso. Ese segundo es fatal. Me desgracié. En cambio, la llave tiene que estar o al baño abierto. Entonces por eso estoy juntando a Fer. Bueno, me firmo con gusto entonces. Qué bonito. Es una buena causa, una causa noble. Que afirmamos nosotros ahí, creo. Lindos pendejos, ¿no? Es lindo tener una criatura, che. Y semejante de cepa, ¿eh? La criatura tenemos. Se vende. Está muy bien. Es un gran emprendedor. ¿Conocías a él? Mirá, la conocía poco. Poco, poco. Me enteré bien quién era al organizar el programa. ¿Cómo? ¿Cómo fue ese ámbito? Acá es un tema... Esta juventud. Esta juventud está perdida. ¿Cuesta llegar a los jóvenes, Ebe? ¿Se lo está llevando todo, Milei? Cuesta llegar a los jóvenes. Milei ha tenido una entrada comunicacional muy buena en ellos. Y ellos han sido los que han difundido el mensaje de Milei. Claro. Y esa es una duda que yo tengo. ¿Por qué yo no la conozco a usted? ¿Por qué? Soy demasiado serio. No ando diciendo tanta locura. ¿Por qué digo videos con pelucas de idiotes? No. Soy capaz, pero no... Pasa que del ridículo es difícil volver. No se vuelve. Entendiste, me estás diciendo ridículo. Sí, sí. Es sutil, pero te lo dice, ¿verdad? Te lo dice. Sí, un poquito así. Ahora, que es la educación, ¿verdad? ¿La trata usted? ¿De usted? ¿Qué? Sí. Mínimo, ¿no? Los novios de mi hija a mí, ni en pedo me dicen que usted. Quizás ha perdido... ¿Te prestarás? No, o falta la comunicación. No es bueno que me trate de usted. Si me pica que mi edad no es tan joven como yo creí que era. No, no, no. Va más por el respeto. Sí, sí, por el respeto. Me quedo más tranquila. Si quieres, lo cambio. Por favor. ¿Cómo te sientas cómodo, Federico? Voy bien con el usted. Voy bien por ahora. Ves, ves, ves. No, en cambio en mi casa entran directamente, no hay comunicación. Es abrirle la... Es acción y no tanto oralidad. No, pero ahí faltan límites. Pero la oralidad viene después de la acción. Claro, la mía. ¿Qué haces? Y ahí viene, ¿verdad? Claro que sí. Faltan límites, profe, me parece. Escuchame una cosa. ¿Quieres conocerla? Sí, 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 sí. Quiero... A ver. Que me conteo un poquito cómo nos afrontamos. Los jóvenes, como... Más de mi lado, ¿no? No te quiero tratar de ver, profesor, pero... No, pero está bien. Pero sé que a nosotros son los que nos quedan un poco más largo el camino todavía. Y me es raro que yo no la conozca. ¿Qué nos puede ofrecer a los jóvenes? A ver, creo que en primer lugar, el lugar que ocupo ahora lo hice principalmente por los jóvenes. Sí. Tengo dos hijos adolescentes y pienso en el futuro de ellos. Entonces, la forma de pensar en el futuro de ellos es comprometiéndose con la política. Si bien yo no venía de la política dedicada a la medicina... ¿Clínica? Hice clínica médica y después hice inmunología. Dos especialidades. ¿Y la de Cuyo? Hicen la de Cuyo. Ah. Y la especialidad la hice en la clínica médica en el Chestakov, en San Rafael. Ah. E inmunología en el Hospital Central. Referentes. Referentes. ¿Qué te parece? ¿A qué edad viniste a estudiar acá? Yo me vine a los 18 años, a tu edad. Claro. A tu edad. Y era la primera vez que salía de mi distrito. Sí. Me vine solita a vivir a Mendoza y todos los días me quería volver. Sí. Todos los días me quería volver. ¿Por qué? Sí, porque yo soy del campo, extrañaba mi casa, la tranquilidad, mi familia. En ese tiempo, muchos, él no se imagina lo que es vivir sin teléfono. Claro, no existían los celulares. No existían los celulares y donde yo vivía no existía el teléfono fijo tampoco. ¿Cuadro Venegas? Cuadro Venegas. ¿Cómo el fijo? No, no, nunca llegó. Porque antes el fijo, ¿vos te acordás que llamaban y si vos no tenías, llamaba al vecino y vos tenías que ir corriendo a la casa de la otra? Bueno, yo lo que hacía era llamar a una vecina mía que vivía en el centro, que trabajaba en una peluquería y ella le llevaba el mensaje a mis papás y al otro día llamaba de vuelta para saber que me contestaban mis papás. Ahora, uno dice, che, escuchame, pero estamos hablando entonces del siglo pasado. Y estamos hablando ahora, lo que pasa es que los cambios han sido inmediatos mucho. Han sido muy rápidos, han sido muy rápidos. No te imaginabas una vida sin celular, sin redes. No, 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 no. No me imagino una vida con fijo. Ya, de levantarme y no tener comunicación en el momento. Claro. Que no sé si es bueno o malo. Quedabas en juntarte con un amigo en la peatonal, no iba, lo esperabas una, dos horas y decías, bueno, no va a llegar. Y al otro día te enterabas qué le pasó. Claro. No, no. Inhumano me parece. Yo te haré que este es una cosa. Te juro que sí. Me parto en el alma, te lo juro. Lo voy a tirar. No, no. ¿Cómo no vamos a comunicar con vos? Hay cosas buenas de la tecnología. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. No. Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo. No lo quiero más. No lo querés más. Me quiero salir. Explicate igual cualquier cosa que llegue el mensaje de mi hija. Que es lo que más necesito, ¿verdad? Sí. ¿Necesitas algún tipo de... ¿Sos vegetariana o sos de comer farináceos? Soy omnívora y como de todo. Bien, 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 bien. Bueno, vos si querés te podés servir lo que quieras, Julito, podés ir cortando. ¿Qué te gustaría comer, Ebe? Tenemos jamón crudo que está ahí detrás, que lo vas a ver que tiene como una mordida de dinosaurio porque ya lo hemos ido a ver. Fue lo primero que vi cuando llegué. O sea, no te lo hago. ¿Sabés cortarlo? Ya que sí que sos de campo. Sí, pero fue esto. ¿Te animás? Yo me niego. A ver, vamos a ver. Quisiera saber si es capaz de... Una lonjita, ¿verdad? ¿Está bueno el... Chicos, está bien el cuchillo, ¿no? Tiene filo. A ver, me gustaría saber si... Ah, bien. El corte, no el tuyo, ¿me entendés? Que vos le hiciste una... No el bifetri. Esto es cirujano. Tal cual. Impresionada. Mirá, no, no. Y va a ser lo... Sí. Perfecto, con eso. Con eso está, ¿no? Estamos, estamos. Con eso estamos. Bueno, ahí. ¿Todo mío? Bien, bien, perfecto. Oh, qué rico. Perfecto, me encanta. Bueno. Esto es con pan, si no nos va. Pan casero que traje yo. ¿Lo cocinaste vos? Yo lo cociné. Profesor, ¿va a querer un poquito? Un poquito, pero yo no te soy de comer tantos panes. A la hora de la comida, ¿verdad? ¿Arroz con riñoncito o sushi? No, arroz con riñoncito. Arroz con riñoncito. Ah, va anotando todo. Sí, es que es muy importante. Le va a ser como una biodecodificación. Es muy poco. Son unas tres o cuatro. Hago una pausa y después seguimos, ¿verdad? Pero sí. Bien, bien. ¿Qué es más importante? ¿La vesícula o la zona de la... ¿Cómo se llama? La apéndice. Esa es la web. Vos siendo médica, ¿verdad? A la hora que te dicen, che, mirá, es una cuestión que es urgente. Con esto vamos a ganar la elección. Pero te tenés que sacar una de las dos cosas, salvo que ya te hayan sacado, ¿verdad? Claro. ¿Cuál preferirías? El apéndice, porque es un apéndice justamente que no sirve para nada. ¿Nada? No. ¿Y la vesícula sí? Es un vestigio que en realidad no tiene ninguna función. Está de más. Está de más. Y entonces a veces se infecta y genera problemas. La vesícula ayuda a la digestión. Claro. Vestigio de qué? Yo lo he escuchado alguna vez. ¿Vestigio de qué es la apéndice? ¿Alguna vez fue? Ah, fue, el intestino fue más largo y quedó esa partecita. Mirá vos. Interesante. ¿Mate amargo o mate dulce? Como venga. Muy bien. ¿Y mientras me lo cedo? Ah, no soy cebadora. Uno cuando es médico y trabaja en los hospitales va por los pisos tomando mate donde venga. Sí, sí, sí. Ah, maravó. Hay algunos que no comparten el mate. No, eso está muy mal. En las, vos si has vivido en el campo, en los lugares cuando iban los almacenes, todos, todos te convidaban un matecito. Sí, sí. Y si vos, por ejemplo, y la pregunta es para vos, el de te tomás uno solo y decís, no, tomate otro, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, era mal educación. ¿Pero qué te dicen? ¿Pero qué te dicen? Cuando tomaste uno y te creí, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Es chiquito, es chiquito. No se vuelve a rindo, ¿está bien? Muy bien. Muy bien. Adelante, Julián, ya tengo después la siguiente yo de que es una batería más. Adelante. Nos parece interesante porque Fede de verdad no te conocía, nosotros te propusimos con Rodrigo. Algo viene, habremos hecho con Rodrigo, que es el sobrino, el profesor que está acá. Sí, el cu. Para que yo te haya dicho, Ebe, ¿te querés venir a este laboratorio que va a hacer este programa? Y dijiste sí, sin lugar a dudas. Así que es un mimo para nosotros y te lo agradecemos. Pero nos llamaba la atención esto porque habrán pensado ustedes en la campaña decir cómo hacemos con el voto joven, porque evidentemente son muchos, es un voto que importa y todos están viendo que mi ley se lo está llevando, no vamos a decir de rebote, porque ha sido inteligente, pero lo que los jóvenes dicen de mi ley o creen de mi ley, como es el caso de Fede, no lo dicen de ustedes, no lo dicen del peronismo y menos lo están diciendo de la izquierda. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algo que hicieron mal? ¿Hay algo que no vieron? No sé si es algo que no vimos, pero bueno, la juventud, todos hemos sido jóvenes y todos hemos sido rebeldes y todos hemos querido lo nuevo. Y creo que va por ese camino. Mi ley representa algo nuevo, diferente, disruptivo. Y creo que eso es lo que ha llamado la atención de los jóvenes. Durante la pandemia, yo que soy muy de las redes, yo defendí mucho a los chicos, a los jóvenes, porque los veía todo el tiempo encerrados, lejos de sus congéneres, que es la forma que uno tiene de crecer y desarrollarse durante la adolescencia y me pasaba con mis hijos. Y muchas veces, a ver, alguna vez fui criticada porque yo decía hagan las clandestinas, por favor, que yo quiero cuidar la salud mental de los jóvenes. Obviamente que me salieron a matar, pero la verdad es que... Y no tiene el motivo porque ya no salió a matar. No hice por qué. Sos sarcástico, Fede. ¿Y por qué hiciste clandestinas? No, no, no. ¿Decí la verdad? No, fui, fui. Pero no hice, no hice. No era el organizador, pero era el líder. Fui alguna que otra vez. Bueno, pero creo que todos fuimos a reuniones familiares, se hizo súper difícil eso. El presidente Fete con cumpleaños, así que no. Claro. Bueno, pero él no podía, digo, ahí tenía que dar un ejemplo. No, y la teníamos que bancar, obviamente, era una cosa que teníamos que respetar. Ahora, pero hoy, si volvemos a pasar, no sé si estamos de acuerdo todos acá en la mesa, pero volvemos a pasar por una situación así, creo que o aprendimos algo, por lo menos del traje de astronauta y sacarte la zapatilla y lavarla en la puerta. Yo creo que aprendimos un montón de cosas que no eran necesarias, no eran tan necesarias. No era tan necesarias. No era tan necesarias. Como médica y como inmunóloga, la forma que uno tiene de hacer defensas es enfrentándose a las bacterias, a los virus, y el hecho de haber estado durante tanto tiempo tan esterilizados, ha hecho que los jóvenes, los chiquitos, los niños, hayan hecho de su sistema inmune, no se haya madurado lo que tenía que madurarse. Entonces vimos que cuando los chicos empezaron a acusar de vuelta al colegio, empezaron a ir a las guarderías, empezamos a tener un montón de niños muy enfermos, que se enfermaron todos juntos, y es eso, a la falta de madurez de ese sistema inmune durante casi dos años, donde teníamos a los chicos en lugares súper, súper desinfectados, y un sistema inmune que no se entrenó como tenía que entrenarse. Ojo, yo soy esplenante pensado. ¿Vos sos? Bien, ¿tuviste un accidente? Ajá, no sé, un parapente. ¿Seguro? Te pido, por favor. O sea, recién le dije, esta corbata es el seferino Namuncura, yo le heredé. Me dice, ¿en serio? Esto también te estoy diciendo en serio. No, bueno, no te crees, si saben que hay algo de verdad y hay algo de mentira en lo que está diciendo. Pero, a ver, generalmente parece que es un órgano sensible o algo así, que cuando hay un traumativo, un asiento, alguna cosa, estalla. Lo primero que se rompe. Una difícil para EVE médica. Muestre la cicatriz, ya tiene que decir qué le pasó y a qué edad. A ver qué tal. ¿Cómo se va a dar cuenta? Sí se puede dar cuenta. Sí se puede dar cuenta. A mí me agarró un señor que hacía tapa de cilindro que me pusió. Se puede dar cuenta de qué falta y más o menos le da. Es muy fuerte la panza. Bueno, usted es médico. Vene, pero es el vaso. ¡Mirá! Yo tengo otra cicatriz para mostrarle. Es el momento de mostrar cicatriz. Ojo la cicatriz a donde me las muestran. Arrancándose con la cámara. Esta es más difícil. Arrancándose usted. Ahora corteá. ¿Qué es? ¿Adivino o no adivino? A ver, sártate así. Pero es grande. Es grande. Tiene el asunto. Sí, eso es de la columna. Pero es que te... Ah, es una operación. ¿Es una operación de columna? No, yo no voy a decir nada. No, sí, sí. Adelante. Bueno, escúchame, claro. Pero si es un... Es que ahí hay punto, ¿no? Sí, sí, sí. Dale una pista. Fue jugando rápido. Claro. Ahí hizo una lesión de la columna. Y le tuvieron que operar. Y le tuvieron que operar para estabilizarle la columna si no quedaba cuadriplejia. Pero es como Doctor House. Te estoy asombrado, de verdad. Bueno, si ha estudiado medicina, ¿qué crees? Claro. Bueno, seis años. Claro. Yo tengo algo para mostrar, pero no lo arregló el Max EREC, así que no lo vamos a dejar ahí. ¿Qué tiene que ver, hombre? Eso es otro problema, hombre. Lo hice el intento. Lo hice el intento, la bomba de evasión no funcionó. No es así, claro. Te pido, por favor. Te tenés que tranquilizar en ese sentido. Qué lindo. Qué lindo. La pregunta es la siguiente. ¿La pizza con anana es postre? Es una porquería. No, bueno. Bueno. Esta es suco, suco. ¿Para vos está bien la pizza con anana? La mejor. A mí me gusta el postre por un lado y la comida por otro. Ahí está. Muy bien. No mezcla lo salado y lo dulce. ¿A qué famoso le gustaría clonar? Qué pregunta. ¿Qué famoso? Sí, clonar, es clonar. Quizás no estás de acuerdo con la clonación. No, si hay un para qué. Si hay un original, ¿por qué estar haciendo clonaciones? Que parece Miley clonando a los perros, ¿no? No, está bien. Mi mujer es la clonación de Dua Lipa. Ah, bueno. Es otra cosa. ¿Tampoco me vas a creer nada? Yo te creo, te voy a empezar a creer. No me mientas más, por favor. ¿Cuál es la materia que más odiabas en la escuela? Ah, todas las que eran psicología y esas cosas. ¿Más humanística? Las humanísticas no me gustaba. No, no, me aburría mucho. Es la científica a cabo. Sí, 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 totalmente. Para salvar el mundo tienes que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Cantar a dúo con Nicole Neumann, 35 temas en cosquín. Con Nicole Neumann. Yo canto peor que Nicole. Te aviso. ¿Hacerle un examen prostático a un carpincho en Nordelta? Suena difícil, hay que agarrarlo. Suena difícil. Y la tercera no tiene, pero esas dos. ¿Cómo salvarías al mundo? No, la del carpincho. Cantar no porque los mato a todos. Prefería el carpincho. Los carpinchos. Me gusta. No, cantar no porque los mato a todos yo. Anotás. Bueno. Bien, ¿eh? Hijos adolescentes. Hijos adolescentes, dos. Lo mejor y lo peor. Digo, lo bueno y lo malo. ¿Hay malo? Es que sí. Siempre hay malo. Ah, pero... No. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que te da mucho trabajo. En general, mis hijos son bastante buenos. A pesar de ser adolescentes, lo malo, las alteraciones en el carácter, en el humor que tienen, hay días que sí, hay días que no, hay días que se les puede hablar, hay días que no. Hay que saber ir llevando eso. Olores, porque yo me acuerdo de mi padre en la adolescencia que decía, pensábamos de bailar, de verdad, y decía, abran la leonera antes del almuerzo. Se intensifican, se intensifican, entonces hay que estar presionando para la ducha. Puede ser que la ropa es nómade. Viste que del escritorio se van a acostar y allá son el ruego y así va. Tal y cual. ¿Pelías con eso, con el orden, por ejemplo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no, no sería madre. Claro. Si no, no sería madre. Sí, sí, sí. ¿El edad de los chicos cuánto tienen? 14 la nena y 16 el varón. Claro. Sí, ya están en una... ¿Qué significa? No, pero él ya pasó. Él ya es mucho mayor, ya tiene mayor edad, tiene 18. No tenés alambrados los dientes todavía. O sea, vos sos un pendejo. Si vos tenés alambrados los dientes, ¿por qué sos pendejo? No, no, no. Bueno, yo estuve alambrado los dientes a los 30 años. ¿De verdad? Sí, sí. Ah, mirá vos. Es quizá en nuestra época de que éramos más pequeños, no teníamos la cambiación. Claro, me lo voy a poner de grande. Los dientes como barrios privados no viven. Sí, no, esas cosas no existían, y menos en el campo donde yo viví. Bueno, pero nunca te han venido con un martes 13, tus hijos. Nunca con algo que dijera, esto no sé cómo llevarlo adelante. Hasta ahora, no. Bueno, toca madera, toca madera, porque este ejercicio que viene ahora es una dramatización. Soy tu hijo Pablo, tengo 16 años. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, Pabli, ¿qué pasó? Tengo algo que contarte y, bueno, alguien que presentarte. Hola. Federico. Hola, sobrita, ¿cómo andamos? Qué rápido, Federico. Agarró confianza y no más. Recién me trataba de usted. La ubicaba de las redes, entonces ya me siento en confianza. Federico es mi amigo. Estamos empezando, bueno, y el... Yo soy esto, un mecánico dental. ¿Qué sé yo? ¿Estás loco? Claro, vos, vos, no te lío. El novio, el hijo. Y ha venido. A mí no me metás que me percibo mal vos, no me chino huevos. Yo soy un hombre grande. Ha venido el doctor Galíndez, 77 años, que es mecánico dental. Sí, sí, sí. Ya vamos a saber qué hace acá. Sí, cobrado. Pero bueno, básicamente, mamá, te queríamos decir que estamos por esto del poliamor, que vos la tenés más clara que yo. ¿Cómo se llama esto? El pansexualismo. Somos pansexuales, sí. Nos atrae el ser, no su género, ni la persona, sino su forma de ser y un poco de todo eso. Hemos estado viendo mucho eso en TikTok y realmente yo me hago cuenta con mis 16 años que no me puedo decir heterosexual, gay, esas barreras ya no van para nosotros, somos pansexuales. Queríamos saber si tenemos tu bendición. Con la panza que tiene el pansexual, señor. Y este no. Al padre, disculpe, el mecánico dental tiene poco que decir esto, esto me estoy abriendo frente a mi madre. Ah, perdón, perdón. Y usted no me está respetando, es un momento muy difícil. No, está bien, está bien. Mi madre me ama y yo la amo, pero sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Disculpame, nene, no quise dañarte. Yo, como ella viene cada tanto con su historia, solamente... Pues si necesita ayuda, se lo va a pedir. Lo que sí, doctora, le quería decir algo. Si es pansexual, celíaco no es, ¿no? Parece que no, parece que no. Estoy al lado del pan, celíaco no soy. Perdón, adelante. Bueno, quería saber qué opinás de este nuevo rumbo en mi vida. A ver, yo principalmente te agradezco que me lo digas. Eso es fundamental. Y la verdad que tengas confianza en abrirte de esa forma y contarme tu realidad, a mí me hace feliz. Y si a vos te hace feliz este tipo de relaciones, me parece bien. Lo que sí, cuídate. Cuídate. Porque cuando ya vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, que son las que a mí me preocupan. Porque he visto muchos chicos como vos, que en este experimentar han tenido o se han contagiado enfermedades de transmisión sexual. Entonces es fundamental que eso después lo hablemos, porque es importante que te cuides. El cuidado. Pero hasta no estamos de acuerdo con las barreras, ni siquiera con las barreras de látex. Ninguna barrera para nuestra vida. Chicos como él, como serían los chicos como él, el estilo de ese comentario de chicos como él. Y estamos experimentando, me parece. Bueno, es importante las barreras. Porque uno, una enfermedad de transmisión sexual, como el HIV... Perdón. No, déjela. Perdón. Es que yo estoy... Yo siempre estoy como claro. Si me doy cuenta. Porque soy el mecánico dental. Me doy cuenta. Después son un problema para el resto de tu vida. Entonces está bien que disfrutes, pero está bien que te cuides también. Ok. Escuchala vos. Es mi mamá. Sí. Escuchala bien. Perfecto. Vamos a plantar nuestro propio cannabis. No sé si tenés algún problema con eso. Si nos podías prestar un poco el patio. Alguna maceta. Una huertita que tengas por ahí. Bueno. El cannabis tiene indicaciones precisas. Muy bien. Y el cannabis, si bien se vende como un yuyito que es bueno para todos, tiene sus efectos. Entonces, en aquellos cerebros que no están totalmente desarrollados, como son los menores de 25 años, produce cierta alteración a nivel del lóbulo fractal que tiene que ver con el desarrollo de ciertas acciones en la vida, como son la responsabilidad, el toma de responsabilidad y que tiene que ver con tener objetivos a futuro. Entonces, si vas a usar cannabis, que sea una vez que tu cerebro esté desarrollado. Después de los 25. No antes de jugar al rabi que te hace cagar el espacio. Lo ideal es que tengas una vida sana, que no consumas ninguna sustancia, pero si llegas a consumir, trata de que no sean sustancias que te sean dañinas a vos. Entonces, el problema de prenderlo ahora no lo vamos a hacer, me parece que no. No, aparte el olor no me gusta. Y una cosa, dejando de lado a la criatura este, que yo, usted sabe que yo, cada vez que he hablado con usted, a mí no me gusta. Bueno, la forma de ser, no me gusta cómo estaciona, me parece un... Yo no estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Pero hay casos en lo que sería Nueva California o otras partes latitudes a nivel mundial, ¿verdad? Saliendo de lo que sería la atmósfera, tendelao desde un cordal. La pregunta es la siguiente. Me perdí, me perdí, está difícil. Una planta de... Póngale, la fábrica de cannabis. Sí. Ahí tiene 400 empleados. Sí. ¿Por qué 300 quieren pasar a planta? Es bueno, sí, claro. Es importante estar en blanco. Entonces, lo noto. Bueno, nos queda la última. Ah, los chicos tienen más. Tenemos más. Muy bien, criaturas. Nos hemos dado cuenta que el Estado no ha funcionado hasta acá. Estamos viendo. No, mira. Un Estado gigante. Fuerte. No digamos ya el CONICET, podríamos discutirlo, pero el Estado en sí no funciona y bueno. Sí, CONICET. Vamos a votar a mi ley y nos hemos dado cuenta que más allá de que sos mi mamá y te queremos, vos sos la casta, mamá, también. Lo que uno come ganero. Y estando con cornejo, sos la casta. Es lo último que tenía para decirte, no sé si querés decirlo. Pero vos sabés, hijo, que yo trabajo en la actividad privada, trabajo en mi consultorio particular, tu papá también. Y vos te sacás los huevos. Y ella es la casta y vos sos el costo. Porque así es. Yo te voy a defender. Yo te voy a defender. Vos sos mi costo y por eso tengo que trabajar tanto en la actividad privada. Y además con cornejo hacemos un buen dúo porque él representa a la casta, pero la casta con experiencia y con gestión. Y yo represento a la actividad privada y a la no política. Entonces creo que esa es una buena simbiosis y creo que todos tenemos que participar en política. Y por eso es que te digo, acompáñame a las reuniones, escuchá, aprendé, lee, lee sobre todos los candidatos, no sobre uno solo. No te dejes llevar solamente por un TikTok. Profundizá cada una de las cosas que dicen. Fijate si eso es viable o no. Porque eso es importante. Uno tiene que sacar conclusiones a partir de la información. Y esa información tiene que ser correcta y uno tiene que siempre cotejarla con otras versiones. Y el Alfredo un cago en risa. ¿Vos querés animar a una fiesta? Todos vos lo tengo. Vos sabés que tú vas a cagar en la fiesta. Por eso hacemos una buena simbiosis. Ah, perdón, doctor. Tenemos la parte seria que es el Alfredo y yo soy mucho más simpática. Simpática. Ahí está. Y consulta, así como Nuero que investiga un poco. ¿Nuero? Me gusta. Nuero para mí. Que investiga un poco. Ahí en Twitter dice que sos liberal desde que no está de moda. Claro, porque ahora todos se hacen los liberales. Claro. ¿Hay algún tiro al presidente que va a votar el Pablo? Porque yo no lo voy a votar. Pablo, Pablo, Pablo. Está bien, está bien. No, sigo en el juego. No me lo nombres. No te salgas de personaje. No te pones nervioso. Porque yo hasta ahora mecánico dental soy. De repente es como que se puso muy de moda el liberalismo. Muchos no saben lo que significa. Pero yo lo era desde antes de eso. No vengo de un partido político centenario. Me inscribí como voluntaria en el PRO en el 2015 porque me parecía que era algo nuevo, diferente a lo que habíamos tenido. Y lo pensé también como seguramente lo estás pensando vos hoy, que lo que había habido hasta ahí no nos había servido a los argentinos. Entonces que había que buscar algo nuevo. Y ahí fue donde me inscribí en el PRO. Mirá que bien. Aplausos para Ebe porque lo ha hecho muy bien. Salvo la marihuana, que no me convenció, el resto muy tal. El resto te convenció. Encima, este no me gusta para tu hijo. Fue al rugby. Mirá la columna. Podría haber quedado cuadriplérico. Entra mal en el crowd. Entra mal en el crowd. Es una joda. Es un desastre. ¿Ya seguís jugando al rugby? No, no jugamos más, no jugamos más. Tu mamá te dijo que no, por favor. Entendió. Era malísimo el parte. ¿Vino tinto o blanco? No es para pintar. ¿Es para pintar? ¿Te has teñido alguna vez? Se ha pegado diabas tremendo. ¿Vas a ver justamente el Mundial del Rugby? ¿Te gustaría ver algún partido o algo? ¿Te tientas? Siempre veo. Cuando vienen a Mendoza, siempre voy a ver los partidos rugby. ¿Pero por chetitas? ¿Te gusta decir, voy a ir a verlos? No, me encanta el rugby. Me encanta, me encanta. Mi hijo jugó hasta los 13 y ahí dejó de jugar, gracias a Dios. Sufre la madre. Uno sufre como madre y como médica porque sabe de las lesiones. Segan bonitos, sí. Pero el rugby es un deporte muy lindo. A favor del muero. ¿Twitter, Instagram, Fajero? Del Twitter. ¿Twitter es bueno o Twitter? Yo no te digo por qué. Yo no soy el que más gusta, pero se usa bastante Twitter. Te putearon bonito igual. Te gusta un poco, me parece, jugar con eso también. Es un poco polémico. El Twitter tiene eso, la rapidez. Tiene también el sarcasmo, que no todo el mundo lo entiende. Entonces, ahí es donde te putea. Cuando tuviste esos tres o cuatro que te hiciste viral por eso, ¿tuviste ese segundo de decir, esto va a generar quilombo? ¿Lo pensaste? Sí, siempre. Estuvimos viendo hoy. Fue con querer. Fue con querer, claro. Le gustan echar los huevos. Literal. No, todo lo que estoy hablando es literal. ¿Si está sí o si está no? Sí, 15 minutitos. Si se puede, 15. ¿Con eso ya está? Yo con 15 minutos soy feliz. 15 minutos. Yo si no son dos horas. Yo soy médica. Vos acordate que yo optimizo el tiempo. Cuando uno está en una guardia, minutito que tiene, duerme. Porque no sabe en qué momento va a poder volver a dormir. Qué barba, sí. Lo de la guardia, sí. ¿Qué hará falta? El que, si vos, ponele que sea, ya, ahora, ya está. Bien difícil. El gobierno, listo, listo. ¿Cómo hacemos? Porque hay cosas, por ejemplo, el terapisma, el médico-terapisma. En lo que sería, hay, por ejemplo, otro, no sé si hay tanto el protólogo. Vaya, sabe. O sí. Es cuestión de gusto. Bueno, ahí está. Pero, ¿cómo atraemos? Hay carrera que, hay la vocación. Está, sí. Está. Pero hay algunos que dicen, y, ¿qué, cómo hacen? Hay parte de la medicina que hace falta atraer más la enfermería. Te entendí perfecto. Hay especialidades que hoy los chicos no eligen. École. Hay especialidades que hoy los jóvenes, las nuevas generaciones no eligen. Y son las que tienen más relaciones con el paciente, más compromiso, más horas de estar atento a lo que sucede con el paciente. Hoy los jóvenes quieren todo ya, ganar bien y poder viajar. Y hay especialidades que eso no lo permiten porque uno necesita el contacto permanente de la relación médico-paciente permanente, como es el caso del pediatra, del médico clínico, del médico de familia. Sí. O aquellos que hacen intensivismo. Eso, intensivismo. Bueno, tiene el Estado también que necesita y generar las condiciones para que la gente elija, como por ejemplo, pediatría. Viste que hay menos pediatras, la gente no se quiere dedicar, no ganan plata tan rápido con la pediatría. Sí, a ver, estamos, he estado trabajando en eso, me he juntado con las universidades, con los decanos de las universidades, con la gente que hace esas especialidades, con las sociedades científicas que los agrupan. Para ver, porque es un problema que no es de Mendoza, es un problema mundial. O sea, en España faltan pediatras, en Estados Unidos faltan pediatras, en Uruguay faltan pediatras, en Chile faltan pediatras. O sea, que no es una cuestión solo económica. Tiene que ver con esto de los nuevos gustos de los chicos, de los jóvenes. ¿En San Rafael podría ser una provincia independiente? Por supuesto, siempre lo hemos querido ser. ¿Cómo te gusta el quilombo también? Lo tengo que decir como mecánico dental. Soy mecánico dental. ¿Cómo te gusta el quilombo? Le baron, me baron, la cagada. Está bien, no pensé que me lo iba a decir tan directo. Pero que obvio, siempre nos sentimos provincia aparte. ¿Se ha sacado un moco del semáforo? Siempre. Siempre. Un clásico eso. ¿Es bueno mirar el hombre, el progemon? Sí, está bueno. Es liberal, realmente es liberal. Sí, sí, sí. ¿Salame o jamón crudo? Que justamente hoy tenemos. Camón, jamón, jamón. Jamón del medio. ¿Cuánta sal? Tengo presión baja, así que no tengo problema. ¿Cumbia o folclore? ¿Por qué O y no I? Viene ahí, claro. Qué bien. ¿Tenés los temas? Sí, sí. Me gustaría hacerte escuchar unos temas para ver con qué arrancarías una fiesta. Si armás una fiesta en la casa. ¿De acuerdo? Vale. Decime si los tenés. ¿Los tengo? ¿Arrancamos la opción 1? Uno. Quisiera... ¿Están movidos, culiados? ¡Claro! ¡Eh! ¡Ese te huele! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ey! ¡La pota me viene! Teresa se llama a este tema. Y explota, te digo que te explota. Es una asesina que cuando camina la benedicentú. ¡Rota! ¡Usa ropa fina! Quiero saber, porque de esta manera yo más o menos... Opción 2. ¿Es importante la elección, profesor? Es muy importante. ¿Vamos de vuelta? ¡Hala! Que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente... ¡Ya lo reconoce! Y la baile, y canta. ¡Bien! Pero para la fiesta de la anterior. Jackie Médica, pelvis crespo. Excelente. Pelvis crespo. Y el último. A ver si lo reconoce. Para la fiesta. ¡Ojo! ¡Sí! Sí, 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 sí. Este no lo conoce. No, lo ponen todavía los chicos. ¿Con cuál te quedás? El primero, sí, por la fiesta. Hasta ahora, ahí subió dos puntos. Necesito los cuatro últimos emojis que hayas mandado, por favor. Si los tenés, o stickers, o stickers, pero por ejemplo, que vos hayas enviado. Necesito los cuatro últimos. ¿Eso habla de su personalidad, profesor? No. Si vas a hablar de que, si sabes el repugio, vos tapas el libro. Más vale, pues. Con eso, mientras los busca, chicos, los últimos cuatro, dedito. Dedito para arriba, no para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba. Dedo para arriba. Muy bien. Musculito. Ah, ah. Entonces son emojis eso. Claro, son emojis. ¿Por qué emojis? ¿Por qué emojis? ¿Por qué emojis? Muy bien. Ahí está. ¿Está? Dejame que voy a armar. Si quieren, chicos, pueden decir, porque esto me va a llevar unos minutos, ¿verdad? Luego, con esto estamos rematando. Los otros no te los muestro mejor. A ver. ¿Tikers? Ah, eso sí me queda expuesto. No, claro. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. No, de la señalización. Profesor, me ha llegado una información. Ah, decime. Ah, pa. ¿Tenés emojis? ¿Tenés un sticker? ¿Tenés sticker? Me hacen sticker. ¿Qué es esto? Como diciendo... Para tener un corazón. ¿Cómo se llama? ¿Yo no fui? Ah, bueno. ¿Tenés sticker? También lo tengo que anotar. Bueno, muy bien. Antes del resumen final, chicos, tienen una pregunta cada uno. Yo quisiera hacerte una... Así como te hace el profe, que me des una oración. Y te la voy nombrando. Cornejo. Oración. Ya que lo vamos a usar así, que dé la oración y si fuera o fuese una raza de perro, que nos diga la raza. Vale, sí. ¿La raza de perro primero? Lo que queda aquí. Cornejo más raza de perro. Una oración para cornejo. Una oración. Del alma. Un gran gestor. ¿Vende auto? Claro. En concesionario. ¿Raza de perro? Colli. Colli. De Marchi. Del alma. Un gran panqueque. Un gran panqueque. No te dijimos comida, era raza de perro. Ay, perdón, me equivoqué. Orozco. El perro. Le faltó el perro. Le faltó el perro. El perro de... Claro, el perro de Marchi. No le digas así. Perdón. Si vos no estás a favor, no es para decirlo así. ¿Qué culpa tiene el perro? ¿Qué culpa tiene el perro? Es una respuesta, pero... No sé si es raza, pero... Orozco. No es lo que parece. No es lo que parece. ¿Y raza? ¿Y el perro? Un galgo. Masa. Otro gran panqueque. Panqueque dos. Panqueque dos, bueno. Muy bien. Raúl Castel. Raúl Castel. Ah, mirá. Eso es la antigüedad. Ya no lo ubico. Antigüedad. En estos últimos días ha sido noticia por muchas cosas. ¿Qué querés que le ponga, Boxer? Bueno, Castel. No, no le da ni para Pichicho. Sí. Pichicho. Sí. Muy bien. Qué bien. Pero sí lo decimos. El SUTE. El SUTE. Un sindicato que no representa a todos los docentes. Bien. Y la última en mi parte, la vacuna del COVID. ¿Una sola oración? Una sola oración. Bueno, puede ser dos. Doctora, no se puede esplendizar. No, doctora, no se puede esplendizar. Esplendizar. Nos trajeron vacunas que no tenían, no estaban científicamente probadas. Y ahora giran en nuestra sangre. No, bueno. Fuimos parte del experimento. Mirá lo que quedó. No le echemos la culpa a toda la vacuna. La última, si tenés fe, si tenés la última. A ver, ¿alguna duda que tengas yo? Sí, puede ser con las redes, lo que vos quieras. Sí. No, si yo, a veces me aparecen, más que me aparecen, me muestran videos de políticos, como queriendo empatizar con los jóvenes, haciendo cosas que no las ve. Sí, hay algunos que hacen tumba canela, esas cosas. ¿Vos qué opinás? Sí, el Kung Fu Panda. Claro, el Kung Fu Panda. Yo lo ve. Yo lo ve. Yo lo ve. Sí, falta carisma a gente con los jóvenes que te chocan. Están mal asesorados. Mal asesorados, sí, sí, sí. A ver, en general los políticos quieren tratar de parecer empáticos, pero a muchos les falta mucha calle. Yo me llevo en general muy bien con los jóvenes, tengo muchos pacientes de tu edad y la verdad es que uno, la empatía al médico le sale naturalmente. Pero uno ve videítos y cosas de políticos besando niños y esas cosas que ya no va. No va. No va. No va a nosotros también. Sí, aparte los niños, a mí no me cae. A mí sí, pero... Pero creo que cuando se nota, cuando es una cuestión empática natural y cuando es forzado. Claro. Y creo que la gente lo nota, no es tonta. Absolutamente. Sí, 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 absolutamente. Sí, un momento. Lamentablemente está llegando la otra persona. Pero yo me quiero quedar. Y lamentablemente el resultado de todo el análisis que te dice te va a llegar vía Fax. En el caso tuyo sería vía... Jepa, eh... Un mensajito. Yo lo mando yo un WhatsApp. Fax no se usa más. Yo lo mando un Fax. No sabe lo que es un Fax. Yo le mando un PDF, un PDF por WhatsApp. Bueno, te mando un PDF y yo te lo voy a enviar. Pero lamentablemente nos tenés que desocupar porque está llegando el siguiente. Bueno, me puedo llevar el sanguchito, por favor. Levantes el sanguchito, si querés, no le enché. Ah, la taza se va a tener porque vos la trajiste. Ahí está. Y te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Muy amable, eh. Al menos me ligué un sándwich. Eh, querida, este aplauso es para vos. Esa es.